Buenas noches, Pío Sánchez. Voy a llamar a mi otro mundo. Buenas noches, Pío Sánchez. Buenas noches, Pío Sánchez. Buenas noches, Pío Sánchez. Inatoka msala Tulia kunyo Yale Nima jiauzi Tulia kunyo Yale Nima jiauzi Kwa Yesu Tuna Uwadari na mamlaka Kufu Maana Tuna ya mini Andeno ya keyo Kisima Chaja Kina Kina tokansa Tulia kunyo Maji yake Jima jiauzi Tulia kunyo Maji yale Jima jiauzi Bingo Nichi Kisima jiauzi Kina Amani Tuna Kofika Ukonju Tuna Mimia Yesu Naki Lachos Lita Futu Aleluya Niko Namkono Mwaku Kwa Shango Kumu Etu tarisi Ufalume Imbia Kwa Shango Kwa Shango Kumu Etu tarisi Ufalume Imbia Kwa Shango Kumu Kumu Kwa Kumu 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 Bingo nilichi, yasili na inaaman Tutapofika, uko juu tuta wimbiayes Na kila chote litafu, aleluya mkono ambo Kwasho ambo kukwe tutarifi Aleluya kwasho ambo am Aleluya kwasho ambo kukwe Aleluya kwasho ambo kukwana Aleluya kwasho ambo am Tutarisi Aleluya kwasho ambo Tutarisi Aleluya, quashangu wa kumbwa buana Aleluya, aleluya, aleluya quashangu wa kumbwa buana Yeah, total Aleluya quashangu wa kumbwa buana Quashangu wa kumbwa buana ah ah i la vida te da un falme y tu Cristo y yo si cuando tu te 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 y no te amas tu lea ma tu lea tu lea tu lea tu lea bingo ni chile y tu 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡Yes! ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! Alrightیکo. Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. More glorifia. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!